A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar. ¿Cómo estás? Hola, yo soy Cristian Gutiérrez, cantante de Música Popular. Un gran artista, estuvo de lanzamiento, espectacular, una cosa de loco, le estaba contando que escuché la canción, me encantó, unos buenos arreglos musicales y una interpretación espectacular de ese gran artista. Bueno Cristian, vamos a contarle a nuestra gente en qué andamos, con qué nos vamos, estuvimos de lanzamiento y en ese segundo periodo del 2023, ¿con qué nos vamos? Bueno, nosotros estuvimos de lanzamiento el sábado, hace ya ocho días, estuvimos lanzando mi segunda canción que se llama Interesada, y bueno, para este 2023 nos vamos con otro lanzamiento que lo estaremos haciendo el 16 de septiembre en Cielito Lindo, donde estaré haciendo mi nuevo lanzamiento que se llama, se me olvidó el nombre de la canción. Bueno, mientras volvemos con la canción, es que está en septiembre, pero no importa, mientras nos acordamos de la canción, porque siempre es un placer, oiga, siempre es una cosa de locos, uno sentir que escribe la canción y en la hora de lanzarla, pues se nos olvida, pero bueno, son cosas nada más y nada menos que pues de la emoción, ¿no? Claro que sí, ya me acordé el nombre de la canción, se llama Tenía que Conocerte, así se llama la canción, es una canción muy bonita, justo para el Día del Amor y la Amistad, así que espero verlos el 16 de septiembre en Cielito Lindo para que conozcan esta espectacular canción. Cristian, póngale cuidado, lo que pasa es que yo lo corché, ¿por qué? Porque estamos enfocados en el éxito que está sonando, en el lanzamiento, esta canción es espectacular, pero esta canción tiene nombre comprometedor para el mes de Amor y Amistad. Tenía que conocerte, una canción espectacular. Vamos a recordarle entonces a la gente que no ha seguido ese artista, lo pueden seguir ya mismo, porque tiene muchos seguidores, pero usted que está viendo esa entrevista, lo puede, lo puede seguir ya mismo. Bueno, miren, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como Cristian Gutiérrez, Raya al Piso Oficial, en YouTube me encuentran como Cristian Gutiérrez y en Facebook también me encuentran como Cristian Gutiérrez. Cristian Gutiérrez, hace parte de la revista Mayoral Magazine, donde solo salen talentos y estrellas. Señoras y señores de Día Mezcal, un fuerte abrazo, chao, chao. Gracias por ver el video.